No lo vamos a decir ahora mismo, la reunión fue fructífera, son cosas para la liga, ya hablamos con Visterio, él escuchó el punto de nosotros, tenemos que esperar a que él hable con la otra parte y eso es todo, ya nuestro representante le dijo lo que tenía que decirle. El representante dijo que usted le dio un plazo al señor Mario Bélvis Soto para que renuncie del presidente como FNAP, ¿no es cierto? Las cosas no son así, nosotros le dijimos a Don Visterio lo que nosotros queríamos, los puntos de nosotros y eso, si nosotros queremos votaciones, pero la cosa no es nada personal con nadie, nosotros lo que queremos, al igual que ustedes, lo mejor para la liga porque si nosotros no trabajamos ustedes tampoco.